Pero Wilma se fue Si Leo Oye Oye yo Tiene el manguerí aquí Avento recuerda Dayana Juanita Juanita Y la nota huachimán Ay hombre Juanita Padre que es eso Así encontrarte el tuyo Mami ¿Qué será lo que se cree Juanita? Ella piensa que soy un relajón No me quiere dar Pero si quiere Cada vez que ella tiene problemas Tengo que darle dinero Pero si la fe Me dice ahora no puedo Mañana cuando la vea La va a invitar a salir Mañana cuando la vea La va a invitar a salir Y si me dice que no Te vaya a decir así Y si me dice que no Te vaya a decir así Juanita Oye Dime 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 Mójalo, mójalo, parte ¿Qué será lo que se cree conmigo? Que ella piensa que soy un relleno No me quiere dar Pero si quiere mi chamón Cada vez que ella tiene problemas Tengo que darle dinero Pero si le pide Me dice ahora no puedo Mañana cuando la vea La voy a invitar a salir Mañana cuando la vea La voy a invitar a salir Y si me dice que no Le vaya a decir así Y si me dice que no Le vaya a decir así Y ay, marita, dame eso Ay, soledad, quiere eso Y soldado, quisiera eso Todo el puto aquí quiere eso El puto era que quiere eso Pero mi chuchón quiere eso Oye mamita, dame eso Y Michelle quiere eso Oye mamita, dame eso En el show de Jumeye Eso es lo que la gente quiere Ay, Juanita, dame eso Oye mamita, dame eso Conmigo afriendo y comiendo Conmigo afriendo y comiendo Esto se va a ir a presar tu arriba Y yo pronto tu abajo Lo vivo Ayer Juanita mamá de sonrido Afriendo y comiendo Juanita Tu no me quieres Y entonces Roberto el Joe te loquea Porque tu sabes que este show es un alien Es verdad, es verdad A lo moderno como hagamos Eduardo al peluquería Ámelo ahí José Leo Ramírez, los bebidos Oye Majapapa Ese era del Marelli así nosotros Muy aburrido Ay Juanita dame de eso Oye mami quiero eso Oye mujer dame de eso Oye mami quiero eso Lo mío abriendo y comiendo Lo mío abriendo y comiendo Mi soltauris quiere eso Lo mío abriendo y comiendo Porque soy laure muy bueno Lo mío abriendo y comiendo Muy cara, muy cara de uno Lo mío abriendo y comiendo Ay Juanita dame de eso Lo mío abriendo y comiendo Ay Juanita dame de eso Lo mío abriendo y comiendo Lo mío abriendo y comiendo Lo mío abriendo y comiendo Pero Robert se fue. Oye Kikito, dame mambo, 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 hombre. Y digo, y digo así. Bueno Robert todo. Así, 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 así. Oye Kikito, otra vez. Por ahí está mi amigo Juan Carlos, hombre. También está la gente de Jumelle. Mi amigo Varesca. También está mi amigo Eduardo Cuira y demás. ¿Y quién más, Bocachula? ¿Quién más? Bueno está mi amigo Leo Fermín. Está Jumelle, también con la de Yana. También está mi amigo Jolly Rodríguez. ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! Por ahí está mi amigo Darlene Torres, muy caro. Directamente desde el show de Jumelle. Y Jumelle se quedó de juez. Y está mi amiga Dauri Soledad. Y también está Teresa García, muy cara. Y toda la gente que está aquí esta noche. ¿Qué quieren Caimán? Bueno, que quieren el mambo. También están los flomeros de esperanza, eh. Que no se pueden quedar. ¿Qué quieren el mambo otra vez, Guitito? ¡Vale, pues ya! ¡El vinulón! ¡Así, así, así, así! ¿Qué pasa, compadre? ¡Puya, puya! Ahora siempre, solo quito. El mambo es. Fuera. ¡Ahí va, carajo! ¡Ah! ¡Ahí! Un poquito más duro. Un poquito más duro. Un poquito más duro. Un poquito más duro. ¡Eh! ¡Está flojo, mambo! ¡Salvación y chivitos! ¡Lante de Colpeña! ¡No con cintura! ¡La mariposa! ¡Calmó la gozadera! ¡Fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Qué van a ver! ¡ illusion! ¡Voy a venir! Desarri, el panal. ¡Ahí! A bueno, ya... ¡ya, mami, ay, mami, ay, mami! Gracias a todos.